Me presento, para los que no me conozcan, soy el doctor Jordano García Huamán, actualmente elaborando como asistente de dicho pabellón. El caso corresponde a un paciente varón de 40 años, natural de Lima y procedente de San Juan Rodrigancho, cuya ocupación es periodista. De religión, bueno, Atea, grado de instrucción superior, que ingresa a la emergencia el día 15 de junio del año en curso e ingresa posteriormente a pabellón de medicina el día 27 de junio. Nos han facilitado estas imágenes para que nosotros podamos ver cómo era el paciente antes de presentar todo este cuadro, que es la imagen que vemos nosotros hacia la izquierda de nuestra pantalla. Y una imagen correspondiente al momento de su ingreso al área de hospitalización. Siempre es muy importante una primera visión o lo que se conoce como la ectoscopía, ya que la ectoscopía puede darnos muchos datos al respecto. ¿Y cuál es la historia de este paciente? La historia la hemos reconstruido en base a los datos recogidos en la emergencia y los datos recogidos también por los médicos residentes y asistentes en el pabellón 2 I. El paciente ingresa con un tiempo de enfermedad de aproximadamente dos semanas, en el cual refiere que inicia primero con una cefalea holocraneana tipo pulsátil de intensidad 6 sobre 10, asociado a fiebre nocturna. El cual se depara con paracetamolulgramo y posteriormente se agrega sudoración a predominio nocturno. Vamos viendo entonces que los primeros síntomas son fiebre nocturna y sudoración nocturna. Asimismo, el paciente refiere que con los días posteriores se agrega dolor en región lumbar que progresa hasta una intensidad 6 sobre 10, motivo por el cual acude a una clínica particular. En este punto vamos a hacer hincapié en lo siguiente. El paciente refería que poco a poco comenzó a presentar un dolor lumbar que no limitaba sus movimientos ni sus quehaceres. Acudió a un centro particular donde le realizan algunos estudios, entre ellos una ecografía reno-prostática, en el cual mencionan que hay una litiasis en la unión vesicoreteral derecha. Por ese motivo realizan una urotem, en la cual solamente se describe litiasis renal izquierda. Y cuando es reevaluado con estos resultados, el médico que lo vio en primera instancia, le indicó que probablemente el dolor lumbar sea de causa mecánica. Que la litiasis renal no era la causa de ese dolor lumbar. Y por tanto, según nos narró el mismo paciente, fue derivado a terapia física. Fue a terapia física, sin embargo, no obtuvo mejoría del dolor. Con el paso de los días el dolor aumentaba. Y tres días antes de su ingreso, el paciente acude ya por mayor intensidad de dolor, así como también por fiebre persistente. Y además se añade coloración amarillenta en las escleras. Es por ese motivo que el paciente ingresa a la emergencia. Entonces, por estos problemas es lo que cuida el paciente. Fiebre, dolor lumbar e ictericia. Las funciones biológicas referían no mayores cambios, salvo la presencia de una orina colúrica. Antecedentes particulares, vivienda de material noble, cuenta con todos los servicios. Antecedentes patológicos refiere una hospitalización a los tres años de edad por líquido pleural, en palabras de él, durante dos meses, alergias, ninguna, parejas sexuales, siete, inicio de relaciones sexuales a los 17 años, refiere métodos de barrera. Antecedentes patológicos, no hay hipertensión, perdón, no hay hipertensión, no hay diabetes, no hay tuberculosis. Y en cuanto a ánitos nocivos, sí refiere, en algún momento, consumo ocasional de marihuana, así como también consumo ocasional de cocaína. Y con esa historia, se le realiza el primer examen físico en la emergencia, en la cual, en las funciones vitales, bueno, no hay mayores cosas, salvo una febrícula de 37.8 en ese momento. Se describe, sí, hiptericia, ruidos cardíacos rítmicos, murmúmenes seculares pasadas en ambos en el tórax, el abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación profunda en hipocondrio derecho. Y en la parte neurológica mencionan que era un paciente con una escala de glácego de 15, aparentemente sin mayores alteraciones. Aquí habría que añadir un dato muy importante. El paciente refirió que cuando llegó a la emergencia, todavía, a pesar del dolor lumbar, todavía podía deambular con cierta dificultad, deambular con apoyo. Estuvo más o menos uno o dos días en silla de ruedas a la espera de una camilla, pero refiere que poco después de que lo pasan a una camilla, el paciente ya tiene un dolor insoportable, e incluso no tendrá la posición de sentado. Por tanto, el paciente, desde el momento que sube a una camilla en la emergencia, permanece totalmente echado. Vamos a ver que durante su estancia en la emergencia se van registrando picos febriles. Por ejemplo, tenemos acá un pico de 38.6, un pico de 38. Por aquí también una febrícula de 37.6. Y durante su estancia en la emergencia realiza una serie de exámenes. Como por ejemplo, vamos a ver que tiene una hemoglobina al inicio de 12.1, leucocitos de 2.110 y plaquetas de 17.000. Así como también se obtiene un conteo de bilirubinas totales de 11.8 a predominio directo de 11.04. Vemos entonces que este paciente que ingresa por un cuadro de fiebre, ictericia y dolor lumbar, durante la analítica se encuentra ¿qué cosa? Pancitopenia. Pancitopenia. Recuerden que un paciente varón, joven, el nivel de hemoglobina estándar o el nivel de hemoglobina que uno debería considerar normal debe ser de 13 para arriba. Y lo que es más llamativo es la presencia de leucopenia, así como también de plaquetopenia. En cuanto a la serología, estas no se encontraban, bueno, no había VIH reactivo, antígeno de superficie reactivo, etc. Y el diagnóstico de ingreso a la emergencia fue el siguiente. Un síndrome itérico a descartar causa infecciosa versus causa tumoral. Bueno, así fue descrito. Y una pancitopenia EAD. Recapitulando entonces, tenemos a un paciente con síndrome febril, ictericia, dolor lumbar severo y pancitopenia. En emergencia se hicieron una serie de exámenes adicionales, se hicieron las interconsultas a las especialidades correspondientes, así como también se completaron estudios de imágenes. Y vamos viendo, por ejemplo, algunas características. Vamos viendo, por ejemplo, que con el transcurso de los días, durante la hospitalización en el área de emergencia, vemos una caída progresiva de los niveles de hemoglobina, de 12 a 9.8, 9.9, hasta un momento en el cual cae a 7.4. Así como también un ascenso discretamente progresivo de los niveles de plaqueta, pero mantiene todavía los niveles de leucopenia. En este punto, por ejemplo, se describe que el día 23 de junio, el paciente cursó con una caída de hemoglobina hasta 7.4, por lo cual recibió transfusión de dos paquetes globulares. Asimismo, vamos observando lo correspondiente a perfil hepático, observamos también disminución de los niveles de bilirrubina, de 11.5 a 9.35, a 7.55, y lo correspondiente a albúminas y globulinas. Se observa aparentemente una inversión albúmina-globulina. Una albúmina inicial de 2.5 con una globulina de 3.6, y en controles sucesivos, vamos a observar incluso que llega un punto en el cual presenta una albúmina de 1.6 frente a una globulina de 3.5. Hasta ese momento, entonces, esa inversión albúmina-globulina hacía pensar en alguna patología en particular. En cuanto a exámenes, otros exámenes adicionales, vamos a ver, por ejemplo, que en las imágenes se describe una hepatoesplenomegalia EAD a predominio de, sobre todo, aumento del hígado. Se describe, por ejemplo, un hígado con un lóbulo hepático derecho de 184 milímetros de longitud y en el correspondiente a vaso se describe una longitud de 111 milímetros. No describe en eso sí la presencia de líquido libre. Por tanto, se está añadiendo otro hallazgo más, que es la hepatoesplenomegalia. En cuanto a otros exámenes, se observa, bueno, niveles, por ejemplo, de folatosérico discretamente disminuidos, ferritina elevada, vitamina B12 también elevado. No hay mayores alteraciones. Curiosamente, las transaminazas no mostraban un aumento significativo. Estaban incluso dentro del rango normal. Es decir, teníamos un síndrome ectérico con aumento de las bilirubinas. Sin embargo, transaminazas se encontraban en el rango normal. Como mencionamos hace un momento, entonces, durante su instancia de la emergencia se hicieron interconsultas a las especialidades correspondientes. Gastroenterología lo vio en algún momento y lo catalogó como un síndrome ectérico obstructivo. Solicitó, entre otras cosas, un ecodopler para descartar trombosis portal. Cirugía general, bueno, lo evalúa, indica que no es tributario de ninguna cirugía de emergencia. Hematología lo catalogó como una pancitopenia. Le solicita algunos exámenes adicionales. Neumología es llamado debido a que el paciente durante su hospitalización cursa con desaturación. Y de hecho, estuvo solamente con bajos requerimientos de oxígeno. Al revisar la historia, solamente estuvo requiriendo oxígeno por cánula binasal. Nunca requirió, por ejemplo, máscara de reservorio o máscara de eventui. Posteriormente, hematología hace un estudio de frutida y sangre periférica y describen ellos que ven células compatibles con una leucemia aguda promielocítica asociado a falla hepática. Por lo cual, solicitan o sugieren adicionar prednisona a dosis de 10 miligramos cada 24 horas. Esa fue una de las primeras conclusiones a la cual había llegado hematología. Es por eso que desde el día 19 de junio, el paciente comienza a recibir corticoides. Y más o menos coincide con un incremento de los niveles de plaqueta. Es decir, aparentemente, por el ingreso o la adición de corticoides, empieza a haber una elevación o una mejoría de las plaquetas. Ojo, que hasta este punto, el paciente solamente había recibido dos transfusiones de plaqueta globular, más nunca recibió transfusión de plaquetas. Cuando ese hallazgo sugerente de leucemia aguda promielocítica, hematología procedió a realizar un aspirado de médula ósea. Sin embargo, no fue posible hacerlo debido a la poca colaboración del paciente. Además, que el paciente cursó con un cuadro de agitación psicomotriz, por lo cual tomaron una muestra de sangre periférica para enviarlo al INEM para estudio de citometría de flujo. Esa muestra de sangre periférica fue informada de la siguiente manera. Muestra de sangre periférica evaluada sin evidencia de infiltración por blastos con fenotipo patológico. Asimismo, la misma muestra, o mejor dicho, una segunda muestra fue enviado a un laboratorio particular, también para citometría de flujo, y mencionan hallazgos fenotípicos compatibles con sangre periférica libre de infiltración por leucemia aguda y desorden linfoproliferativo crónico. Es decir, en primera instancia, cuando la hematología catalogó o aseguró haber visto células compatibles con leucemia promilocítica, obviamente trató de hacer la confirmación con una muestra de sangre periférica. Sin embargo, tenemos dos resultados de dos laboratorios diferentes en los cuales nos indican que no había rastros o algo sugerente de una neoplasia hematológica o un síndrome linfoproliferativo. Muy bien. El paciente entonces ingresa el día 27 de junio a hospitalización. En este caso, con las siguientes funciones, dentro de las cuales destacan una frecuencia cardíaca de 132 y una saturación de 95%, ya en ese momento sin soporte oxigenatorio. En el momento que el paciente ingresa a hospitalización, ya no se evidencia la hiptericia. Recordemos que este paciente ingresa el día 15 de junio y para el día 27 de junio, 12 días después, al momento que ingresa al pabellón 2 primera, ya no presenta hiptericia. En el resto del examen físico, los morbidios vesiculares estaban disminuidos en ambos hemitórax, sobre todo a predominio del hemitórax izquierdo. En la parte cardiovascular no había soplos. En la parte abdominal se palpaba todavía cierta hepatomegalia, más o menos uno o dos dedos por debajo del reborde costal derecho. La parte neurológica era un paciente orientado en las tres esferas, la fuerza muscular se encontraba preservada, pero en la evaluación osteoarticular, ¿qué es lo que se encuentra? Una limitación para la flexión de columna lumbar. El paciente permanecía todo el tiempo echado en decúbito dorsal y a las justas toleraba elevarse más o menos hasta 20 o 30 grados. Cuando nosotros intentamos sentar al paciente era prácticamente imposible porque el paciente indicaba que en ese momento se desencadenaba un dolor lumbar intenso. Se examinó en esa región, no había dolor a la palpación de las apófisis espinosas, pero sí llamaba la atención dolor a la palpación de la musculatura para lumbar derecha, sobre todo, y tampoco había presencia de masas en ese momento. Hasta aquí no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta o tal vez algo que no haya quedado claro. Y consultar si tenía algún antecedente sobre alguna lesión o algo a nivel lumbar. ¿Había algún antecedente por ahí para poder explicar esa limitación en la columna? Perfecto, buena pregunta. Es justo lo que interrogamos en varias oportunidades con el paciente, ya que se tuvo que hacer cuatro o cinco veces interrogar y reinterrogar al paciente, porque había, más adelante, como vamos a ver, había ciertas cosas que no nos cuadraba una palabra. Había muchas cosas que quedaban sueltas, muchas cosas que no se podían explicar. Entre ellas, se consultó con el paciente, se le preguntó y se le repreguntó si es que tenía algún antecedente, algún traumatismo, alguna caída, lo negó en todo momento, o algún procedimiento invasivo antes de ingresar a la emergencia. No, en ningún momento tuvo un proceso, perdón, un procedimiento invasivo. Ok, doctor, gracias. Verdad, no, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si se va a mencionar después o no, pero me interesaría saber. En el examen físico también no lo veo, no se ha mencionado el tema de adenopatías, si hay cervicales o en otra localización. Y por el lado de los exámenes auxiliares, en un estudio de anemia, me han tomado B12, ácido fólico, pero no hay reticulocitos, por un lado. Y por otro lado, otro examen auxiliar que también interesaría, ya que se ha avanzado también con los exámenes auxiliares, no solo con la historia clínica, una radiografía de tórax, ¿no? Y aparte, ¿no? Como tiene una taquicardia importante, sí, también hay un electrocardiograma. Sí, doctor. Se describió en algún momento, bueno, cuando llegó a piso, recuerdo que nosotros examinamos axilas, ingles, también región cervical. Recuerdo que un residente o dos residentes nos indicaron de que habían ellos encontrado una pequeña adenopatía supraclavicular izquierda, particularmente cuando se le evaluó, no palpamos ninguna adenopatía. Sí, es cierto que también tiene algunos estudios ecográficos donde mencionan una pequeña adenopatía de 8 milímetros, si mal no recuerdo, y que en algún momento también cabeza y cuello le revalúen dos oportunidades con la finalidad de ver si era factible poder tomar ese ganglio, sacarlo y biopsiarlo. Sin embargo, ellos indicaron de que era muy pequeño y que no era factible hacer la biopsia. Sí, en algún momento presentó alguna pequeña adenopatía cervical, muy difícil de palpar, pero sí descrita por examen de ecográfico. Radiografía de tórax, sí está, sí también tenemos radiografía, discúlpeme si en verdad no hemos puesto la radiografía, porque en verdad no se evidenció alguna alteración o algo llamativo en la radiografía. Y en la parte de electrocardiograma, me falla la memoria en verdad para recordar si es que tuvo, si tuvo un electrocardiograma. Sí, más adelante se le solicitó un riesgo quirúrgico en la cual no había mayores problemas. Y reticulocitos. Reticulocitos, mi guía, reticulocitos llegamos a dosarlos más adelante cuando se presentó un fenómeno de hemólisis, que sí llegó a estar bien elevado, pero en primera instancia, reticulocitos, me parece que no. Hasta el momento que tuvo un fenómeno, el fenómeno de hemólisis, que lo vamos a describir más adelante, hasta ese momento, me parece que no había un estudio de reticulocitos, si mal no recuerdo. Porque me llamaría la atención, ¿no? De que ingrese con 12 y baje hasta 7, ¿no? Sin haber una historia de sangrado importante. O sea, no hablo del futuro hallazgo que describes de hemólisis, sino lo que has mostrado, ¿no? Del ingreso al día 20, ¿no? Que le necesitan transfundir dos paquetes, ¿no? Para que baje, ¿no? 5 gramos de hemoglobina tiene que haber sangrado importantemente, y es obvio que no ha sangrado. Entonces, por lo menos desde el 20 de junio ya tenía, debería haber tenido su fecha de hemólisis, ¿no? Muy aparte de la plaquetopenia, muy aparte de la crocopenia, ¿no? Y eso se ve, obviamente, efectivamente, con dos agernos de criculocitos, ¿no? Que debe formar parte, y lo deben tener claro todos los pacientes o internos, no sé si están conectados, que escuchan, es que desde el inicio, en el estudio de anemia, pues nos permite diferenciar si la anemia, por lo menos la anemia, es de tipo hemolítico o es de tipo de falta de sus tratos, ¿no? Entonces, más aún, si dices que después hay un dato que sugiere hemólisis por reticulocitos aumentados, muy probablemente el día 20 haya tenido hemólisis también, ¿no? Y el último dato que no me cuadra es que se indique prenisona 10 miligramos, ¿no? Porque en el único contexto que se indica prenisona 10 miligramos es a lo mucho en un mantenimiento de insuficiencia supermenal y eso, o en un artritis reumatoide, ¿no? Pero para una enfermedad hematológica generalmente se la comienda con riqueza o sea más alta, ¿no? Y más aún, ¿no? El hecho de que una trombocitopenia mejore con corticoides con 10 miligramos es muy poco probable, ¿no? Así es. No sé si ahí habrá un dato de la dosis, quizás sea no correcta, ¿no? Porque llama la atención bastante, ¿no? Que indiquen 10 miligramos de prenisona. Sí, está en la correcta, doctor. Con respecto, por ejemplo, a la caída de la hemoglobina, sí, a nosotros también nos llamaba la atención y es un fenómeno que se repitió después durante la hospitalización en Pabellón. Nunca se evidenció una pérdida sanguínea aguda o sea un sangrado agudo, fue una caída brusca en la cual, bueno, después de la transfusión aparentemente hubo una mejoría. En el tema sí del corticoide, sí, me parece que aquí debe ser un dato mayor. Bueno, me parece que aquí hemos copiado mal. Debe ser en verdad 50 miligramos, que es la dosis que más o menos deberíamos utilizar si queremos lograr un grado de inmunosupresión, ya que como bien lo ha señalado, dosis de 20 o hasta de 30 miligramos más que nada tiene un efecto antiinflamatorio, pero dosis por encima de 30 miligramos ya tienen ya un efecto inmunosupresor. Probablemente este sea un error. Probablemente aquí tengamos un error y sea en realidad 50 miligramos. Tomando en cuenta que este paciente tenía más o menos un promedio de peso de 55 kilos, más o menos a un miligramos por kilo de peso. Claro. Bien, con todos estos datos entonces vamos viendo y vamos recapitulando. Tenemos un paciente con síndrome febril, ictericia, que fue resolviéndose. Una pancitopenia, una enfermedad hematológica, una neoplasia hematológica probable, pero que un primer estudio de citometría de flujo, bueno, se alejó de esa posibilidad. Cuando regresa el paciente entonces, en los siguientes dos o tres semanas, llama la atención sobre todo la persistencia de la fiebre. Aquí hay que hacer hincapié en el hecho de que por ser un paciente con pancitopenia y fiebre, fue evaluado por infectología durante las instancias de la emergencia y se comenzó a utilizar la combinación de meropenia y vancomicina. Y a pesar de mantener esa combinación durante más de una semana, la fiebre persistía. Como podemos ver, por ejemplo, acá el día 27 tenía una temperatura de 38.4, el día 29 mantenía 38.6, el día 30 también 38.6. Más o menos para el día 2 de julio se mantiene con 38. Algún momento en el cual cae y nuevamente vuelve a aparecer la fiebre, más o menos para el día 6 o para el día 7 durante la noche, se registra 38.4 o 38.4 nuevamente. Y así en el resto del mes o gran parte del mes de julio todavía sigue pareciendo, sigue persistiendo con ciertos picos febriles a pesar del tratamiento. Incluso hubo un momento en el cual los colegas de infectología consideraron ampliar la cobertura hasta antifúngicos adicionando a anfotericina, sin que ello reduzca los picos febriles. Como lo señalamos hace un momento, nos pusimos a buscar también adenopatías. Entre ellos se mencionan adenopatías en la región supraclavicular derecha, perdón, era derecha. Hace un momento mencionó que era izquierda, pero es derecha. Menciona una adenopatía de forma aboidea de 6 por 5 milímetros. Otras desimilidades características con hílio graso en lámina central de 8 por 5. Y en la región lateral también menciona un ganglio de 9 por 4 milímetros de aspecto inflamatorio. Con este resultado, como mencionábamos hace un momento, se llama al servicio de cabeza y cuello hasta en dos oportunidades para poder ver la posibilidad de extraer estos ganglios y mandarlos a analizar. Sin embargo, cabeza y cuello respondieron a las dos oportunidades de que no era factible poder extraer estos ganglios por el pequeño tamaño que tenía. Como parte también de las sugerencias que dejó gastroenterología en la emergencia, ya tenía facturado el paciente o ya tenía una cita para ecografía Doppler, la cual se realizó el día 17 de julio, en la cual solamente mencionan una hepatopatía inflamatoria difusa sin signos de hipertensión flortal, hepatomegalia EAD y no ausencia de líquido libre en la cavidad abdominal. Aquí también hacen referencia a un hígado con lóbulo hepático derecho de longitud de 186 milímetros. Sin embargo, más allá de los hallazgos de hepatomegalia y hepatopatía inflamatoria, no describen signos de hipertensión portal ni tampoco signos sugerentes de una cirrosis hepática. Como mencionábamos también, al ingreso del paciente presentaba disminución de los morgulios vesiculares, sobre todo a predominio izquierdo, por lo cual se realizó una ecografía el día 14 de julio, en la cual se describe un derrame plural bilateral a predominio izquierdo de 800 cc. Mientras que para el día 19 de junio se volvió a realizar una nueva ecografía de tórax, y en esta ocasión se encontró una reducción del volumen del lado izquierdo de 800 a 217. Es decir, se estaba produciendo una reabsorción espontánea, sin mayores intervenciones por nuestra parte, ya que en un momento se decidió hacer toracosentesis o en algún momento se decidió hacer, por ejemplo, uso de diuréticos. Si ustedes se preguntan por qué no se pudo hacer una toracosentesis, la respuesta es bastante sencilla. Recordemos que el paciente no toleraba la posición sentada para nada, porque se intentó nuevamente con el paciente, a pesar de los analgésicos, se intentó sentarlo para poder punzar esa zona y extraer líquido. Sin embargo, el paciente se evidenciaba demasiado dolor al momento de intentar incorporarlo. Pero como vemos, aquí observamos una derrame plural a predominio izquierdo que fue reabsorbiéndose poco a poco y de modo espontáneo. Como la sospecha de TBC también estaba presente, se hicieron también estudios de BK, los cuales se hicieron en varias oportunidades, obteniéndose siete BKs en esputo negativo, BK en esputres negativo, y también se hicieron otra serie de estudios, dentro de los cuales se encontraba también una evaluación por cardiología, por sospecha de una endocarditis infecciosa por la fiebre persistente. Cardiología le evaluó, autorizó la realización del ecocardiograma, sin embargo, en el ecocardiograma tampoco se hallaron resultados compatibles o sugerentes de endocarditis, así como también se tuvo en un momento hemocultivos negativos. Por tratarse de un síndrome ectérico febril o de fiebre persistente o fiebre de origen desconocido, también se hicieron bastantes otros estudios, dentro de los cuales se hicieron también estudios para hepatitis A y GM, el cual fue negativo. Se hizo también un estudio de criptococo, criptolatrix, perdón, que también fue negativo, un estudio de galactomanano, que fue negativo. Se hicieron también estudios para leptospira y también para brucera, los cuales fueron enviados hacia el INS, los cuales fueron reportados como negativos. Aquí hay que hacer la acotación en el caso de leptospira. INS respondió de que dado el tiempo de evolución, ya que esta muestra fue enviada después de dos o tres semanas desde el inicio de los síntomas, ellos consideraban que ya no era factible poder realizar ese tipo de pruebas. Sin embargo, de todas maneras lo realizaron y arrojó como resultado negativo. Es decir, hasta ese momento, para un síndrome ectérico febril, bueno, la ectericia ya se había resuelto, pero la fiebre persistía, se pensaron en muchas otras posibilidades, dentro de las cuales se consideraba, obviamente, en primera instancia, causas infecciosas, entre ellos leptospira, entre ellos brucela, entre ellos también TBC, así como también endocarditis, pero todos ellos no salieron negativos. Igual también se hicieron estudios de aglutinación, estífico, paratífico, nuevamente rosa de bengala en el laboratorio de Loaiza, los cuales fueron negativos. En algún momento se planteó también alguna causa inmunológica por esa fiebre persistente, sobre todo pensando, por ejemplo, en lupus, en vasculitis. Sin embargo, vemos que los complementos C3 y C4 se encontraban en el rango normal, ANA negativo y ANCA negativo. Así como también se hizo estudios de inmunoglobulinas, HTLV negativo y un factor reumatoide discretamente elevado, solamente de 13.7. Hasta ese momento, entonces, todas las posibilidades diagnósticas que se habían planteado, causas infecciosas, causas inmunológicas o incluso causas neoplásicas, poco a poco se iban perdiendo asidero. Nuevamente se repitieron aglutinaciones e hicieron incluso estudios con marcadores tumorales, los cuales poco o nada aportaron. Sin embargo, había un problema que no había sido investigado o al menos se había dejado de lado y que persistía en el paciente, que era el dolor lumbar. Es decir, hasta ese momento, el paciente cursaba con fiebre persistente, se habían hecho todos los estudios posibles, hemocultivo, surocultivo, cultivo de secreción, etcétera, etcétera, pero no se encontraba alguna causa que justifique esta fiebre. Cultivos, tuvo dos hemocultivos en emergencia, los cuales fueron negativos, un urocultivo también en emergencia que fue negativo, un hemocultivo que se reportó positivo para E. coli, que también fue tomado en la emergencia, pero que en verdad fue pasado por alto. Y más adelante, cuando el servicio de hematología todavía pensaba en la posibilidad de que este paciente pudiese tener algún síndrome limpoproliferativo o alguna neoplasia hematológica, deciden hacer nuevamente un aspirado de médula ósea y un cultivo. Y lo que encontramos antes es lo siguiente. En primer lugar, ¿qué cosas se describen en el procedimiento? Se realiza entonces aspirada de médula ósea, tanto de espina ilíaca posterosuperior, así como también de hueso external. Y observen la nota que ponen ellos. Se obtiene muestra de sangre medular de aspecto purulento, tanto de espina ilíaca posterosuperior como en región external. Quiere decir esto que los colegas de hematología, cuando presidieron hacer la aspirada de médula ósea, describen que el aspecto era de tipo purulento. Y de hecho, cuando fue enviado para miel ocultivo, el resultado fue una clepsiela neumonial. Como pueden observar acá, tenemos un miel ocultivo, el cual fue positivo para una clepsiela con patrón bleu o espectro bleu. Obviamente que este resultado era totalmente inesperado. Incluso se consultó con el jefe de microbiología para verificar este resultado, tal vez pensando en la posibilidad de que se trate de un contaminante. Sin embargo, el jefe de microbiología nos indicó que era muy poco probable de que este resultado se trate de un contaminante. Es decir, teníamos, además de que en el momento de que se hizo la aspirada de médula ósea, se describe claramente de que este tenía un aspecto purulento, lo cual obviamente nos da, obviamente refuerza la idea de que realmente se obtuvo o se aisló clepsiela del médula ósea. Y este muy difícilmente sería un contaminante. Curiosamente, también se volvió a hacer un hemocultivo, el cual salió negativo. Entonces, ya teníamos hasta aquí algo bien llamativo que era un mielocultivo positivo a clepsiela. Asimismo, también el aspirado de médula ósea que se hizo el día 6 de julio, menciona muestra de aspirado con celularidad de 60%, adecuada para la edad con presencia de abundantes células lisadas de aspecto necrótico y tractos de fibrino. Así como también se observa algunas células de probable estirpe linfoide levemente incrementada. Se mandó también muestra para el INEM, en la cual solamente mencionaban hallazgos compatibles con muestra de médula ósea hipocelular, donde se detecta 1,05% de células TCD8 maduras con fenotipos sospechosos de ser patológico versus reactivo. Y finalmente tenemos lo correspondiente a la biopsia de hueso, la cual es descrita como necrosis, cilindro óseo con necrosis y focos de exudado neutrofílico en el 80%. El área de tejido viable tiene una celeridad de 15% con respecto al tejido adiposo, y presenta elementos de las tres series hematopoyétricas. Y la conclusión es, el cuadro histológico corresponde a una necrosis de médula ósea. Es decir, aquí vamos encontrando nuevos elementos y sobre todo elementos muy extraños. Uno es la presencia de eclipsiella dentro de la médula ósea y número dos, una biopsia de hueso compatible o reportada como una necrosis de médula ósea. Un diagnóstico muy poco frecuente, que incluso cuando nos pusimos a buscar información, solamente hay serie de casos o reportes de casos. Y en todas estas series o reportes de casos, las necrosis de médula ósea estaban asociadas con neoplasias, específicamente con linfoma no-hotin, así como también con leucemias o también con invasión de médula por neoplasias de tipo sólida. Lo cual obviamente nos llevó a pensar en la posibilidad de que este paciente tal vez tenga algún elemento de fondo, posiblemente algún grado de inmunosupresión por una leucemia o por un linfoma, pero que lastimosamente hasta ese momento no se podía determinar, ya que incluso el informe de citometría del INEM solamente mencionaba una muestra de médula ósea hipocelular, pero por ahí una población de 1% de células que aparentemente podían ser patológicas versus reactivas. Incluso la lámina fue enviada hacia el INEM y también fue reportada como médula ósea con extensa necrosis. No se evidencia neoplasia maligna, pero ojo, el grado de necrosis no permite realizar estudios de inmunohistoquímica. Definitivamente entonces estábamos frente a un caso de necrosis de médula ósea, como repetimos, una patología o un diagnóstico muy poco frecuente, de los cuales solamente hay series o reportes de casos. Aparte de ello de que teníamos, aparte de ello de que teníamos también el problema, perdón, el detalle de una clepsiela aislada en un miel ocultivo. Vamos a ver que durante la hospitalización también este paciente llega un momento en el cual comienza a presentar una caída súbita nuevamente de la hemoglobina. De un momento en el que estaba con 10, 8.6, de pronto cae súbitamente a 5.6 y 6.7. Eso fue más o menos, vamos a ver, día 16, me parece, no puedo ver bien por lo que estoy viendo la pantalla, me parece que es el día 16 o 18 de julio. Por ese motivo entonces, como vimos nuevamente, una nueva caída de la hemoglobina y ojo, que junto con esta caída de la hemoglobina no había componente hemodinámico o alteraciones hemodinámicas. En ese momento el paciente no presentaba taquicardia, no presentaba hipotensión, no presentaba signos de shock, ni tampoco había ningún indicio de sangrado por algún lugar. Entonces, bueno, una caída de hemoglobina súbita, decidimos transfundir al paciente, pero aquí viene otra sorpresa más, que cuando se llevó al banco de sangre la muestra para poder cruzar los paquetes, resulta que fueran incompatibles. Se volvió a tomar una nueva muestra y nuevamente volvió a salir incompatible. Se solicitó un CUMS entonces y el CUMS salió positivo dos cruces, cosa que nos llamó la atención porque el mes anterior, durante su hospitalización en la emergencia, este paciente había sido transfundido y en ese momento aparentemente no hubo problemas. Pero en esta ocasión, cuando se le quiso transfundir por segunda vez, teníamos el inconveniente de que constantemente salía incompatible y comenzó a aparecer un CUMS directo positivo. Dado este resultado y para esa fecha ya los corticoides estaban en plan de retiro, se decidió entonces, solamente con esos datos de hemoglobina, caída de súbita de hemoglobina y un CUMS positivo, pensar en la posibilidad de una hemólisis. Se tomaron estudios de bilirrubina, los cuales podemos ver acá, en los cuales nunca hubo elevación de la bilirrubina, tampoco hubo elevación de DHL, cosa que también nos llamaba bastante la atención. Decidimos entonces nuevamente iniciar corticoides a dosis de un miligramo por kilo de peso. Sin embargo, estamos observando que con el paso de los días, la hemoglobina seguía cayendo y a pesar de darle una dosis de un miligramo por kilo de peso a un paciente con sospecha en hemolítica, no había una respuesta adecuada. Es así entonces que nuevamente se decide transfundir al paciente y nuevamente el laboratorio señala de que los paquetes son incompatibles. Incluso se llamó en dos oportunidades, se habló directamente con los encargados de Banco de Sangre y nos reportaban que constantemente muchos de los paquetes globulares salían incompatibles. Nuevamente se le volvió a pedir un CUMS y salió tres cruces. Ante eso entonces, se tomó la decisión de comenzar a dar pulsos de metilpernisolona de un gramo durante dos días y después de ello comenzar a dar 12 corticoides a dosis de 1,5 miligramos por kilo de peso. Con lo cual comenzó a haber un ascenso progresivo de 4.9 a 5.6, 7, 7.5, 8 hasta llegar a un valor de 9 el día 10 de agosto. Solamente a punta de corticoterapia. Y como podemos ver también en esta cronología, en ningún momento hubo elevación de bilirubina a predomino directo ni tampoco DHL positivo. Lo que sí teníamos es cierto es un reticulocitos el día 27 de julio, pocos días después de haber iniciado los pulsos de corticoides. Teníamos reticulocitos en 10.2 y aquí tenemos la evidencia correspondiente a CUMS positivo dos cruces el día 17 de julio y el día 30 de julio CUMS positivo tres cruces. Es decir, teníamos al menos ciertos elementos para pensar en una anemia de tipo hemolítica. CUMS positivo, caída súbita de hemoglobina, aumento considerable de reticulocitos y sobre todo una respuesta adecuada a los corticoides. Aunque también es cierto que no había elevación de bilirubinas a predominio indirecto así como tampoco en ningún momento se apreció aumento de DHL. Eso también nos trajo más dudas al respecto. ¿Por qué? Porque propiamente las anemias hemolíticas están relacionadas en la mayor parte de las veces a procesos linfoproliferativos, linfomas, mieloma múltiple, neoplasia, etcétera, etcétera. Pero hasta ese momento no se tenía mayores datos o no se tenía suficiente evidencia para pensar en esas posibilidades. Se pensó incluso en algún momento en un mieloma múltiple pero también fue negativo porque se hizo un estudio de proteineograma de inmunofilfación el cual salió un pico policlonal lo cual obviamente nos alejaba de esa posibilidad. Ahora, había un elemento como mencionamos líneas atrás que todavía no había sido evaluado adecuadamente y era el tema del dolor lumbar. No estábamos tan centrados en el tema de buscar causa de fiebre, causa infecciosa, causa neoplásica, causa inmunológica que no habíamos reparado en que había un detalle más que este paciente a pesar del tratamiento a pesar de la mejoría clínica la reversión de la ictericia la reversión la reabsorción del derrame plural y otros cuadros más sin embargo persistía con el dolor y nuevamente se le volvió a examinar esa región no encontrándose mayores cosas salvo nada más dolor a nivel de la musculatura paralumbar se realizó una radiografía de columna lumbosacra en la cual aparentemente no se veía más sin embargo consideramos de que si ya se habían agotado todas las causas si ya se habían agotado todos los estudios y no se había encontrado una causa clara de la fiebre y todavía había un problema que no se había examinado entonces muy probablemente el problema se encontraba en región lumbosacra es por eso que se realizaron una serie de exámenes dentro de los cuales estuvo la realización de una resonancia de columna lumbar y ahí es donde aparece este diagnóstico como podemos observar en estas tiras de imágenes vamos a ver que existe unas alteraciones de la señal a nivel de todas las vértebras lumbares existen alteraciones de la señal e incluso en otros cortes vamos a ver también alteración de la estructura ósea de las vértebras así como también la aparición de lo que al parecer sería una colección lumbar perdón una colección a nivel de musculatura lumbar y efectivamente cuando llega a la descripción de la resonancia nos indican signos compatibles con osteomelitis multifocal en columna lumbosacra también a nivel dorsal inferior y huesos ciliacos que asocia múltiples colecciones en la región paraespinal incluyendo a los músculos psoas ilianos perdón músculos psoas ilianos de probable etiología específica versus pioge es decir hasta ese momento entonces encontramos la posible causa de la fiebre persistente una osteomelitis lumbosacra es decir en esa secuencia haciendo una recapitulación un paciente que ingresa que comenzó con un cuadro de fiebre sudoración nocturna y dolor lumbar que se hizo intenso con el paso de los días cuando se hicieron todos los estudios y no se encontró alguna causa exacta se pensó en la posibilidad de que el problema o esa molestia en la región lumbar podría tal vez ser la clave para poder determinar cuál era la causa de todo ello y es así que se da se llega a ese diagnóstico de una osteomelitis multifocal a esta osteomelitis hay que añadirle ahora la clepsiela que se halló en el mielo cultivo muy probablemente entonces una osteomelitis por un gram negativo e igual se completó el estudio con una tomografía de columna en la cual también se menciona múltiples áreas líticas en columnas lumbosacra huesos ciliacos y pubis según descripción que podría relacionarse a una enfermedad de tipo sistémica metabólica o infección generalizada y de modo más alejado secundarismo es decir teníamos imágenes de tomografía y resonancia en los cuales se menciona la presencia de lesiones líticas altamente sugerentes de osteomelitis en el resto de los exámenes tomográficos correspondientes a tórax abdomen vamos a encontrar por ejemplo tomografía de tórax patrón tomográfico en relación con patrón reticular en ambos campos pulmonares probable epit leve así fue descrito efusión pulvera izquierda asociada a telectasias ganglos medicinales de aspecto probablemente reactivos así como también un atem de cuello que menciona hallazgos tomográficos en relación con múltiples adenomegales cervicales de aspecto inespecífico probablemente reactivos los estudios también correspondientes a tomografía del abdomen y tomografía de maxilofacial en búsqueda de algún foco que pueda justificar la fiebre signo de sinusitis maxilar crónica hallazgos tomográficos en relación con epatomegale moderada con adenopatías retroperitoneales a descartar síndrome linfoproliferativo en ese momento entonces llegamos a un punto en el cual ya teníamos un diagnóstico más claro teníamos un síndrome febril persistente secundario a una osteomelitis lumbosacra y esta osteomelitis lumbosacra muy probablemente debido a la presencia de clepsiela en el mielo cultivo además de que teníamos probablemente una anemia hemolítica la cual en algún momento se consideró que podía ser secundario al proceso infeccioso ya que revisando literatura si está descrito que en ciertas circunstancias o en algunos casos sí puede sí los cuadros de infección o de sepsis pueden desencadenar procesos hemolíticos aunque es muy raro es cierto con este nuevo resultado entonces se interconsultó infectología para continuar el tratamiento con meropenem y el paciente completó en total alrededor de 50 días de tratamiento con meropenem que está más o menos dentro del rango establecido de 6 a 8 semanas para el tratamiento de una osteomelitis no sé si hasta aquí hay alguna duda alguna pregunta o algo que no haya quedado claro o algo alguna acotación que deba hacerse pero si la causa de la fiebre era por infección por lexiela el paciente había lo que has descrito ahí había recibido meropenem antes de o sea por qué continuaba la fiebre entonces y es que era un cultivo sensible a meropenem sí así es en algún momento sí lo que pasa lo que pasa doc es que hubo un momento en el cual se hizo una ventana terapéutica ya que hubo un momento en el cual el paciente estuvo recibiendo veropenem vancomicina anfotericina a partir del 1 de julio pero se suspendió al octavo día como se menciona acá más o menos estuvo recibiendo hasta el día 8 de julio en ese momento como el paciente todavía persistía con fiebre se decidió hacer lo que se denomina una ventana terapéutica se suspendió toda medicación para proceder a cultivar seguir haciendo más estudios indagar por otras causas y por eso es que no se había vuelto a reiniciar los antibióticos una vez que se obtuvo el resultado del miel ocultivo y de la perdón y de la biopsia de hueso es que nuevamente se reinicia meropenem el día 17 de julio es decir tenemos más o menos un plazo de 8 más o menos alrededor de 10 días en el cual el paciente estuvo sin antibiótico es decir se cortó todo tratamiento con antibióticos en ese lapso continuó con la fiebre hasta que ya se dio con el hallazgo imaginológico de osteomolitis lumbosacra y el hallazgo de clepsia en el miel ocultivo por el cual se reinició tratamiento antibiótico del 17 de julio hasta el 14 de agosto más o menos cercano a un mes y a partir de ese momento más o menos a la segunda semana perdón del día 17 más o menos a partir del día 24 25 de julio ya el paciente perdón hasta fiestas patria ya recordé más o menos 27 28 de julio hasta esas fechas el paciente todavía presentaba fiebre de ahí en adelante después de las fiestas patras el paciente ya no volvió a presentar fiebre y solamente se mantuvo con la dosis de meropenem a un gramo cada 8 horas claro eso lo entendí mi pregunta no fue ahí mi pregunta fue previo a que ustedes obviamente suspenden el antibiótico porque era obvio para mí al menos antes de que le inicie el antibiótico con todas las bombas que le han puesto que no era una infección bacteriana porque si lo hubiera sido casi todas las infecciones bacterianas se van con mero banco estás cubriendo estás estás cubriendo todos los organismos que puedan ser entonces si una infección bacteriana o mejor si un paciente tiene infección bacteriana van a mejorar con el antibiótico lo que no tenía claro era el tema de en qué momento se fue la fiebre y ya me has dado la respuesta que ha sido para después del 28 de julio entonces más que bueno obviamente yo no he conocido al paciente pero si estoy viendo lo que has puesto el resumen que es muy bueno porque así también uno aprende las respuestas terapéuticas a los tratamientos que damos eso es algo que muchas veces yo se lo digo a los recientes que lo pongan en la hoja grasa ahí se puede comparar los picos de fiebre los antibióticos que estamos usando y la efectividad o no efectividad de estos tratamientos pero lo que yo pongo también muchas veces son los pulsos de corticoide si es que lo usamos o de inmunosupresores que si lo usamos dependiendo de la patología entonces si ha tenido fiebre por lo menos hasta el de techo de julio incluye por lo menos según lo que estás graficando acá desde el 17 de junio hasta el día en que le suspenden 7 de julio para hacer la vetada terapéutica hasta esa fecha que serían casi 2 semanas 3 semanas previamente recibió meropenem entonces si era una infección bacteriana sensible a meropenem resultado de mielocultivo tenía que haber mejorado porque era sensible a meropenem sin embargo la febre continuaba entonces más allá de ese resultado y 3 semanas es suficiente para tratar no suficiente el tiempo total sino me refiero a que haya respuesta terapéutica por lo menos de la fiebre entonces eso es cuestionable lo que sí coincide realmente con la respuesta terapéutica no solo de la hemoglobina sino de la fiebre es los pulso de corticoides justo acá lo pones claramente que recibió 24 25 2 días nada más inclusive sí y aunque recibió 3 semanas de meropenem no sé cuántas semanas de banco pero ni la banco ni la enfotiricina tenían que ver acá están disparados al aire acá entonces recibiendo 3 semanas de meropenem la fiebre nunca se fue sin embargo después de 2 o 3 días de haber recibido pulso de metiprenesolona la fiebre se va entonces yo cuestionaría no que sea un contaminante sino que la causa de la fiebre haya sido solamente la infección o mejor dicho yo lo llamaría al cultivo positivo a cruxiela sensible a meropenem porque por la falta de respuesta terapéutica en las 3 semanas previas y bueno no sé si vas a hablar aparte o más adelante sobre eso pero una vez lo menciono acá cuando uno no lo digo solamente los médicos a cargo de este paciente ahorita sino que comenzó una emergencia para que uno haga un diagnóstico adecuado hay que plantear primero diagnósticos o problemas síndromes y luego diferenciales entonces efectivamente si alguien tiene fiebre en este caso una fiebre de origen desconocido los diagnósticos son infinitos pero si es que yo a esa fiebre de origen desconocido le agrego más que la adenopatía porque no era significativa hepatosplenomegalia le agrego pancitopenia le agrego dolor lumbar no solamente debió haber requerido aspirado de medula ósea sino simplemente una radiografía de columna lumbosacra y si mira si ha tenido lesiones osteolíticas en la tomografía que se ven muy probablemente se podrían haber visto una radiografía simple ahora obviamente si la persona el paciente no está preparado adecuadamente quizá no se no se pueda haber pero eso también falta en el enfoque hacer un planteamiento y el diagnóstico inicial porque si no por eso los infectólogos te van a decir si lo mandamos a disparar es un mensaje para los residentes sobre todo si disparamos al infectólogo así que usas esmerobanco y enfotilísimo si disparas al hematólogo corticoide y así se pierde la esencia de un médico internista un médico integralista etcétera y partimos a los pacientes en segmentos en órganos y mira tenemos un paciente con un mes de hospitalización en el cual no sé si habrá más detalles más adelante se redactó el caso pero personalmente pienso que no es la única causa del problema ese cultivo positivo a clepsiel por lo que ya dije como ya mencioné no sé si habrá otros exámenes posteriores porque siempre hay falsos negativos algunas veces en algunos exámenes de autoinmunidad sobre todo porque nuevamente por lo que yo estoy viendo acá en el tratamiento que recibí la respuesta a la fiebre y también a la hemoglobina que ya lo he mencionado antes esa caída de hemoglobina que ocurrió desde el inicio de la enfermedad y que nadie le prestó atención el hecho que con corticodes a uno por kilo que haya mejorado la tropocitopenia también me haría pensar más que en un problema central de un problema efectivamente periférico en un lógic las plaquetas subieron de 17.000 anormales antes del pulso de metipredisolona entonces mi opinión es que no 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 se puede concluir que o no se debería concluir o cerrar el capítulo en que todo el problema de salud que tiene este paciente o ha tenido este paciente ha sido por infección por clepsiel porque no hubo respuesta previa a tres semanas de uso de homeropene y porque ha respondido a una carga bien alta de corticoides aunque ya se veía como te digo una respuesta parcial al menos en una normalidad que tenía que es la la plaquetopenia y a otra cosa que acaba el aire y no sé si lo vas a explicar más adelante que es el tema de la lo llamaría yo colestasis intrepática porque una aitericia y una velocomina además de 10 que haya mejorado de la nada llama la atención también pero ahí también hay un sesgo por llamarlo así porque se usó corticoides a una dosis alta que es casi miligramos por kilo entonces no podemos saber si esa mejoría del compromiso hepático fue por corticoides fue por antibióticos también es relativo creo yo más que todo por mensaje a los residentes que independientemente de cómo acabe tu relato el caso que no se queden solo con eso acá hay dos influencias más que antibióticos hay una influencia en el curso de la enfermedad de dos pulsos de corticorio en ese punto sí tiene razón en algún momento con lo referente a la a la a la aitericia sí se vio que poco a poco hubo una disminución de una caída de la aitericia o una reversión de la aitericia incluso cuando el paciente ingresó a pabellón del día 15 al día 27 ya no presentaba aitericia y de hecho incluso cuando el paciente comenzó a presentar el fenómeno de molins tampoco presentó aitericia ahí como bien lo ha señalado bien podría en algún momento se pensó que podría tratarse de un hígado de sepsis ya que este paciente llegó con fiebre en mal estado incluso con agitación psicomotriz bien puede ser también el efecto de la antibiótico terapia o bien podría ser también el efecto del corticoide que se le dio a sugerencia de hematología y atericia que después no se volvió a presentar como repetimos ni siquiera durante el proceso ni siquiera durante el proceso de hemólisis en el cual respondió frente al pulso del corticoide en ningún momento se volvió a evidenciar ese tema de hericia pero también lo que dice es cierto lo que nos llamaba la atención era el hecho de que un paciente aparentemente sin ningún antecedente presentara una osteomelitis lumbosacra y encima por un germen gran negativo que no es lo más frecuente al momento de uno hablar de osteomelitis estamos más familiarizados la casística nos indica de que habitualmente nos enfrentamos más a gérmenes gran positivos como causas de osteomelitis y pocas veces a gérmenes gran negativos claro salvo excepciones si se trata por ejemplo de un pie diabético que es polimicrobiano pero sí nos llamaba la atención en el caso de este paciente que muy probablemente había algún otro componente de fondo algún componente de inmunosupresión posteriormente el paciente es evaluado también por servicio de neurología ya que se pensaba también en la posibilidad de proceso específico aunque no es el patrón o el riesgo característico neurología opinó que no le impresionaba mal de POT hematología como ya tenía dos estudios en los cuales no se encontraba ningún rastro aparentemente de una neoplasia solamente en un momento sugirió biopsiar el ganglio más accesible pero ya para ese momento ningún ganglio era accesible infectología en algún momento sugirió también hacer una junta médica para el inicio de tratamiento específico anti-TBC pero neurocirugía y neumología consideraron que si ya estaba establecido el diagnóstico de una osteomelitis por una clepsiela aislada por miro cultivo que se contenía con el tratamiento instaurado de meropenem para comienzos de agosto el servicio de infectología condicionó la continuación del antibiótico a una nueva resonancia o a un nuevo cultivo o a un nuevo cultivo de perdón de médula ósea por lo cual el servicio de hematología nuevamente realizó un estudio de aspirada médula ósea para cultivo y para biopsia ósea el mero cultivo lastimosamente se extravió la muestra solamente obtuvimos el informe anátomo patológico de esta nueva biopsia de hueso del día 10 de agosto en lo cual se menciona médula ósea coágulo sanguíneo con infiltración inflamatorio mixto y extensas áreas de necrosis hallazgos histológicos consistentes con osteomelitis y coloración de Sill-Nielsen negativa asimismo se volvió a realizar un nuevo control de resonancia magnética de columna para el día 18 de agosto recordemos que la primera fue realizada el 23 de julio en la cual mencionan osteomelitis multifocal de columna lumbosacra también a nivel de osal inferior y en los huesos ciliacos que asocia múltiples colecciones en religión paraespinal incluyendo los músculos psoas ciliacos de probable etiología específica versiostogénica que en comparación al estudio previo de 23 de julio evidencia menor volumen de las colecciones en los músculos psoas ciliacos así como también menor realce luego de la aplicación de la sustancia de contraste para ese tiempo incluso el paciente ya no estaba con fiebre podía toleraba ya estar sentado e incluso deambulaba con apoyo es decir se observaba una mejoría clínica sin embargo y nuevamente hacemos hincapié aquí todavía no quedaba claro o mejor dicho todavía existía la sospecha de que probablemente hubiese algún componente de fondo algún grado de inmunosupresión que pudiese condicionar la aparición de este problema muy bien completó entonces 50 días de tratamiento antibiótico y con este resultado con este nuevo informe de resonancia infectología optó por suspender el tratamiento y darle tratamiento de forma ambulatoria con cotripoxazol y rifampicina y así fue dado de alta fue dado de alta el día 20 de agosto pero reingresa el día 9 de octubre ¿por qué? nuevamente por persistencia de dolor lumbar aumento del dolor lumbar y enfioramiento y mergenológico de la osteomelitis lumbosacra es decir el paciente dado de que ya había completado todo el tratamiento con meropenem y ya había completado su tratamiento con rifampicina y con cotripoxazol a pesar de ello nuevamente reaparece el dolor se incrementa el dolor y nuevamente el paciente vuelve a estar postrado por lo cual entonces en una consulta ambulatoria se le solicita nuevamente un estudio de resonancia y se menciona osteomelitis multifocal de columna lumbosaca a nivel dorsal inferior y huesos ciliacos que asocia a múltiples colecciones en la región para espinal incluyendo músculos oa ciliaco en comparación al estudio de previa del 18 de agosto del 2021 se evidencia mayor compromiso inflamatorio y de volumen de las colecciones descritas es decir aparentemente con este nuevo estudio de imágenes nuevamente estaba al parecer estaba presentando una residiva de la enfermedad y es por eso que se decide nuevamente hospitalizarlo para completar tratamiento pero sobre todo para poder buscar alguna causa adicional para este momento el paciente no volvió a presentar fiebre ya desde el momento desde el fines desde fines de julio después de fiestas patrias hasta este momento 6 de octubre no volvió a presentar fiebre la fuerza muscular miembros inferiores se encontraba preservada no tenía mayores molestias el problema principal nuevamente era el dolor en la región lumbar en el examen físico en el 6 día 6 de octubre su de reingreso tampoco se encontró mayores problemas no había hepatosplenomegalia se volvió a consultar con infectología con miras a poder reiniciar la terapia antibiótica sin embargo infectología sugiere volver a hacer algunos estudios y considera aquí lo ponemos que probablemente la clepsiela aislada en el mielo cultivo el 10 de julio podría ser un contaminante hematología entonces nuevamente vuelve a ser un aspirado de médula ósea vuelve a tomar muestras también para mielograma y mielo cultivo y vemos acá el día 14 de octubre describen serie meloide presente maduración adecuada serie eritroide presente maduración adecuada serie negaturocítica escasa linfocitos escasos y blastos menciona la presencia de 6% frotis de sangre periférica perdón de médula ósea sin espículas con presencia de células de tres líneas con incremento significativo de blastos sin evidencia de necrosis entonces estamos observando que después de más o menos dos meses de haber sido dado de alta este paciente persiste con el dolor se vuelve a hacer un nuevo estudio pero ahora comienzan a aparecer nuevos elementos que no se habían encontrado anteriormente muy probable por el grado de necrosis que presentaban el examen perdón la biopsia de hueso indica tejido óseo trabecular con espacio intertrabicular ocupado por tejido conectivo denso y alienizado con escaso remanente de tejido hematológico con artefactos de tracción lo cual fue interpretado como posiblemente un proceso de cicatrización y tenemos un mielo cultivo el cual fue negativo en esta ocasión el mielo cultivo fue negativo se pensó también en algún momento la posibilidad de un proceso específico se tomaron muestras se envió para estudio de PCR fue negativo se decide entonces realizar una junta médica con los servicios de neurocirugía infectología y medicina interna el día 22 de octubre y estuvimos de acuerdo en buscar alguna causa de inmunosupresión ya que repetimos este paciente no solamente podía tener una osteomielitis sino debía tener alguna causa por la cual hubiese aparecido este problema se llegó a proponer también la realización de una colonoscopía más biopsia ya que por cercanía era el único la única estructura del cuerpo que no se había llegado a evaluar se decidió reiniciar meropenema dosis de dos gramos cada ocho horas se buscó continuadamente con búsqueda de proceso específico así como repetir mirocultivo y estudio de PCR y repetir radiografía de tórax en la radiografía de tórax se encontró una imagen en ápice pulmonar derecho algo llamativa por lo cual se realizó un estudio tomográfico en lo cual solamente se menciona hallazgos de tomografía en relación a telectas subsementarias de aspecto secular enfermedad intersticial leve y lesiones líticas múltiples de arcos costales esterno y cuerpos vertebrales a considerar osteomielitis muy bien hasta ese momento el paciente sin mayores intercurrencias había ingresado con una hemoglobina de 10.7 11.7 entre los siguientes controles pero que lo pasó que para el día 18 de octubre comienza a aparecer blastos y posteriormente para el día 30 de octubre el paciente comienza a presentar nuevamente caída de la hemoglobina y una caída brusca de plaquetas a 15.000 y esta vez comienzan a aparecer blastos en sangre periférica se vuelve a repetir incluso la muestra y nuevamente presencia de blastos el día 2 y el día 3 de noviembre lo cual obviamente fue un nuevo hallazgo que nadie se esperaba hasta ese momento o mejor dicho en algún momento se esperaba de que pudiéramos encontrar alguna patología que pueda causar un grado de inmunosupresión y nos llevaban a la sorpresa de que de un momento a otro comienzan a aparecer blastos nuevamente la presencia de Kums directo positivo tres cruces ya que este paciente nuevamente volvió a presentar caída de la hemoglobina se intentó transfundir y nuevamente fue un positivo así que recordando el antecedente de hospitalización previa se procedió a reiniciar nuevamente pulsos de metipernisolona pero esta vez ya no hubo respuesta a pesar de dos o tres pulsos de metipernisolona la hemoglobina seguía cayendo de 3.9 a 3.4 hasta 3.2 en esta ocasión ya no había se realiza un perfil de sangre periférica el 4 de noviembre por parte del servicio de hematología y mencionan presencia de blastos de más de 20% en sangre periférica concluyendo que es compatible con una leucemia aguda por ese motivo nuevamente se vuelve a hacer un estudio de aspirada de médula el día 5 de noviembre en este caso con presencia de blastos 21% médula ósea donde se observa células sueltas con un recuento aproximado de 21% de blastos de apariencia linfoide médula ósea compatible con leucemia aguda y finalmente se envía la muestra al INEM y concluyen con fenotipo compatible con leucemia linfoblástica aguda B finalmente aparecía entonces la causa de fondo de todo este problema que estuvo cursando el paciente la osteomolitis si bien es cierto fue un hallazgo incidental pero siempre quedaba la duda o la pregunta de qué cosa si es que había algún elemento algún componente que podía condicionar la aparición de una osteomolitis en región lumbosacra y todavía por un germen muy poco frecuente siempre se estuvo manteniendo esa duda pues esa duda acerca de si realmente podía existir algo más de fondo y finalmente cuando ya el paciente presenta cierta mejoría con el paso del tiempo de un momento a otro aparece la causa el problema de fondo el problema real que era un proceso perdón una neoplasia hematológica en este caso una leucemia linfoblástica como mencionábamos hace un momento la caída de la hemoglobina fue brusca y esta vez no hubo una respuesta a corticoides por más que se dio hasta tres pulsos de metipernisolona la hemoglobina seguía cayendo y en esta ocasión si el paciente comenzó a presentar taquicardia hipertensión taquipnia todos los signos compatibles con un cuadro de anemia aguda en este caso por destrucción masiva dado que el paciente estaba en una condición muy delicada y muy crítica se decidió transfundir paquetes globulares aun a pesar de que había cumus positivos de modo persistente bueno adiós gracias no hubo mayores problemas y se logró levantar la hemoglobina hasta 6.4 los leucocitos cayeron hasta 10 hasta 1600 y las plaquetas cayeron hasta 10.000 a pesar de haber haberse transfundido más de 5 unidades de plaquetas en algún momento llegó el paciente a tener hasta 30.000 pero a medida que pasaban los días y se hacía evidente la presencia de los blastos seguían cayendo las plaquetas el paciente cursó con epístasis anterior una epístasis persistente mas no de gran volumen finalmente este paciente con todos estos diagnósticos es transferido al INEM con el diagnóstico ya de fondo de una leucemia linfoblástica aguda esa es entonces la conclusión de este caso como vemos es una resulta ser un caso bastante complejo bastante interesante por el hecho de que este paciente viene por un cuadro por un síndrome febril persistente dolor lumbar patrón de ictericia por ahí desarrolla una anemia hemolítica se logra se logra encontrar una osteomelitis por clepsiela pero siempre estaba presente ahí o siempre existía la posibilidad de que pudiese haber algún componente inmunológico o un componente inmunosupresor que podría justificar pero que en su en su debido momento no se pudo detallar incluso esa necrosis de médula ósea bien podría haber sido en realidad por una neoplasia y no necesariamente por la clepsiela y a medida de que fue completando el tratamiento se retiró el corte se retiró los antibióticos y los corticoides fueron disminuyendo recién en ese momento comienza a aparecer la enfermedad de fondo que en este caso fue una leucemia linfoblástica aguda el paciente a la fecha se encuentra hospitalizado en el INEM y hace una semana sabemos que ya inició quimioterapia bien entonces en resumidas cuentas tenemos aquí un paciente joven sin antecedentes patológicos sin antecedentes previos que ingresa por un cuadro de fiebre persistente sudoración nocturna dolor lumbar y posteriormente se agrega un síndrome itérico con hepatoesplenomegalia y dentro de su analítica inicial también se observa pancitopenia en algún momento se pensó en la posibilidad de un síndrome linfoproliferativo o una neoplasia hematológica se hicieron estudios correspondientes mas no se halló alguna evidencia y en ese interín se encontraron datos muy interesantes y poco frecuentes uno de ellos una clepsiela que se aísla en un hielo cultivo el otro es una necrosis de médula ósea un hallazgo muy poco frecuente y que en las pocas series o reportes de casos que se encuentran en la web todas ellas están relacionadas a linfomas leucemias o infiltración de médula por neoplasias sólidas así como también imágenes compatibles con una osteomelitis lumbosacra y si bien es cierto al inicio se pensaba de que esta osteomelitis lumbosacra podía ser la causa de la fiebre persistente y la causa también de la anemia hemolítica que causó en algún momento este paciente y que respondió adecuadamente a corticoides pero como vemos en el curso del tiempo resultó que este paciente tenía una condición de fondo que hasta fines de octubre no se había podido encontrar a pesar de que se le había hecho hasta dos estudios de citometría de flujo y aspirada a medula ósea hasta que finalmente digamos así se enfrió el cuadro de osteomelitis se enfrió todo el proceso infeccioso y de esa manera dio lugar a que aparezca la patología de fondo en este cuadro que tranquilamente podría explicar la necrosis de medula ósea y tranquilamente podría explicar la anemia hemolítica y tranquilamente podría explicar todos los problemas que estuvo ocurriendo el paciente también tal vez hay que mencionar que durante ese tiempo el paciente jamás volvió a presentar fiebre incluso desde el momento que hizo el debut de la leucemia en ningún momento el paciente presentó fiebre entonces como vemos este es un caso bastante leccionador bastante complejo ya que nos llevó por un montón de caminos se planteó un montón de diagnósticos lo más importante aquí también era rehistoriar rehistoriar y repreguntar al paciente se le preguntó cuatro, cinco, seis veces incluso cuando él reingresó sumamente se le volvieron a hacer preguntas de todo tipo tratando de buscar algún dato más que nos pudiera ayudar en nuestra búsqueda de alguna patología de fondo pero como vemos fue un diagnóstico muy súbito un diagnóstico en verdad sorpresivo pero afortunadamente y gracias también a la acción de los residentes los asistentes y también los colegas de la especialidad de hematología pudo llegar a un buen puerto ya que este paciente fue rápidamente derivado al INEM y al día de hoy ya ha recibido su primer curso de quimioterapia y hasta el momento sabemos que se encuentra estable no sé si hasta aquí tenemos alguna duda alguna pregunta o alguna observación o alguna acotación si verdad no me escucho doctor a ver hay que tener claro una acción en medicina ¿no? que siempre hay que explicar todos los síntomas y hallazgos de un paciente por una patología y quiero recalcar nuevamente el tema de la existencia y algo que habrán escuchado bastante recientes que han notado conmigo o mejor dicho que los exámenes auxiliares son exámenes de ayuda a diagnóstico a que a que mis planteamientos diagnósticos iniciales mis hipótesis de diagnóstico no sean concluyentes con no me definan el diagnóstico yo me ayude de esos exámenes ¿no? obviamente en enfermedades infecciosas y hematológicas si se necesitan exámenes auxiliares es imposible con anamnesis solamente definir si una anemia severa es por perlopenia por desicis alfólico etcétera necesitamos exámenes auxiliares eso es cierto pero si nosotros solamente nos dirigimos por exámenes auxiliares no planteamos diagnósticos desde el inicio vamos a estar expuestos a la sensibilidad y especificidad los exámenes auxiliares que vamos a usar la mayoría de exámenes auxiliares tienen baja sensibilidad y baja especificidad y quieren decir que están estamos expuestos a que un examen pueda salir falsamente negativo sin embargo tener la enfermedad o también lo que vemos a cada rato en la emergencia sobre todo exámenes que salgan falsamente positivos por múltiples razones ¿no? por múltiples razones la mayoría parte efectivamente contaminantes o no aunque también hemos tenido varios casos de pacientes con pielonefritis aguda clínica que tienen urocultivo negativo por múltiples razones también pero partimos de la historia clínica partimos de la anamnesis partimos del examen físico y de plantear el diagnóstico de pielonefritis aguda en el caso que estén adicional solo que el urocultivo es lo negativo sin embargo de inicio antibióticos y responde al tratamiento antibiótico es una infección bacteriana coaguro cultivo negativo lo contrario que vienen los pacientes a hospitalización muchas veces que no tienen ningún síntoma urinario ni siquiera fiebre y porque tenía disuria por vaginitis atrófica ya le inicia el número pendiente desde el inicio ¿a qué voy? a que este paciente debuta con fiebre debuta con ansitopenia y debuta con dolor lumbar entonces yo tengo que hacer unidad clínica ya se descubrió tarde que la que el compromiso medular perdón compromiso de vértebras de L1 hasta L5 y compromiso efectivamente no sé de dónde le habrán hecho el amo deduzco que de la crestiliaca no no pude leer las letras de la nota de hematología deduzco de la crestiliaca entonces con compromiso de pelvis también entonces eso es poco probable que sea una bacteria ¿no? las osteomelitis bacterianas generalmente son de huesos únicos no son de sistémicas no son que afectan a varios huesos ni siquiera la tuberculosis yendo para el tema afecta tantas vértebras ¿no? realmente afecta dos o tres vértebras como máximo entonces ahí tengo que ampliar mi diferencial ya lo mencioné el tema de que recibió tres semanas con meropenem y no mejoró eso es muy poco probable que sea una infección bacteriana tendría que ser una infección material resistente a carvapenitis si es que era una infección material entonces lamentablemente este paciente fue se pensó en otros diagnósticos porque todo el mundo se fue al resultado falso positivo del mielocultivo que salió clepsiela y quisieron explicar todo el cuadro clínico por esa cultivo positivo el hecho de que después de perdón que el tiempo de enfermedad haya avanzado sin diagnóstico a octubre desde junio obviamente hizo que la enfermedad avance y obviamente los dos o tres no sé cuántos vamos a haber tenido previamente no es que hayan salido negativos a leucemia no el tema es que ya lo mencionaste muy bien el hecho de que justo esa muestra de aspirada de médula ósea haya sido necrosis no me permitía poder evaluar que tenía leucemia el paciente pero el paciente tenía leucemia desde junio no la tuvo en octubre la tenía desde junio y obviamente los córdicos desapagaron un poco el problema de la enfermedad al hecho en que no volvió a hacer fiebre pero obviamente la enfermedad fue avanzando porque ya comprometió las costillas entonces la leucemia fue avanzando porque no se hizo el diagnóstico temprano es cierto nuevamente que dependemos del resultado porque nosotros no hacemos aspirar en la ósea pero el capítulo no se debió observar ahí tenía que seguía con vasitopenia o sea es una infección porque o sea no me explica no me explicaba por qué tenía paracitopenia por qué tenía hepatocileno migal ya bueno obviamente como el mundo puede decir es fácil opinar al último pero yo te lo dije desde el inicio o sea antes de saber que tenía leucemia a mí me llama la atención que tres semanas no haya respondido antibiótico y si haya respondido a dos pulsos de metipenizona entonces si yo hubiera planteado desde el inicio lo único lo único que hubiera sido por acá es el tema de TV pero como digo una TV no compromete las cinco vertebras lumbares entonces lo que tenía que haberse hecho es no dar de alta comeropena sino insistir que le hagan otra muestra si le hicieron de crestiliaca estoy diciendo nuevamente para aprendizaje ese es el aprendizaje que se debe llevar de este caso todos los residentes y que me llevo yo también si es que yo planteo mi diagnóstico inferencial ya descarté todo lupus etcétera etcétera autoinmunidad me estoy quedando con enfermedad hematológica tiene pacitopenia tiene una anemia hemolítica etcétera no entonces si la médula inicial que sacaron de la crestiliaca no me fue concluyente ojo no es lo mismo que no es concluyente porque había necrosis ahí no vas a analizar ninguna célula tengo que insistir en que le saquen de otro de otro lugar el aspirado de médula ¿por qué? porque seguía con compromiso hematológico entonces cerrar el diagnóstico solo por un cultivo positivo a bacteria no pues no y nuevamente no es que acá debutó no pudiera sáquense de su cabeza este paciente toda su enfermedad se llama leucemia lupagulástica aguda toda desde junio solo que debutó con pacitopenia y fiebre hepatosplenomegalia y con un compromiso medular ojo con un compromiso medular porque tenía pacitopenia solo que vuelvo a repetir el aspirado de médula ósea y la biopsia de huesos de esa parte porque es una muestra lo que se saca no se estudia toda la médula no fue concluyente era una muestra necrótica pienso que ese debe ser el aprendizaje esto no ha sido una infección por bacteria y leucemia después esto siempre fue leucemia aguda lupoblástica si así es como mencionábamos hace un momento como se mencionó también en parte de la exposición siempre quedaba la duda o siempre quedaba esa disyuntiva de que si realmente era todo por ello si se pensó siempre se considera esa posibilidad de que puede haber algún componente de tipo inmunosupresivo y si como bien ha señalado no es que la enfermedad recién haya aparecido en octubre muy probablemente esta enfermedad ya había aparecido desde julio pero dado todo el conjunto de problemas que aparecieron y toda la serie de exámenes que se solicitaron en la emergencia y toda la serie de interconstructos que se vio pues era como disparar a diferentes lugares pero no centrarse en el problema de fondo así como también el gran problema que también hubo era en el sentido de que se encontró una médula con extensa necrosis y como se señaló también en algún momento fue llevado al INEM pero ellos pusieron la nota de que no se podía hacer ningún estudio debido a la extensa de la necrosis en algún sí la acotación es cierta y es válida así es posible si es hubiese sido más adecuado tal vez insistir con el tema de hematología a ese punto por ejemplo sí en algún momento se llegó a insistir con ellos pero ellos lo consideraban hasta cierto punto un caso cerrado e incluso también para el último aspirado durante la primera hospitalización del 10 de agosto también se tuvo que hacer después de mucha insistencia y solamente le solamente hicieron al aspirado para medio para perdón solamente tomaron la muestra para biopsia de hueso y solamente para mero cultivo con el mero cultivo la muestra lastimosamente se extravió pero no volvieron a tomar una muestra no se insiste tampoco en tomar una muestra por una por una nueva citometría de flu una consulta adicional en algún momento la vio oncología médica no nunca se no nunca se planteó la evaluación por oncología porque es cierto nosotros también hemos por decirlo así sufrido por el tema de de que a veces nosotros pedimos una aspirada medula ósea y hay casos en que no lo hace hematología así como también hay casos que no lo pedimos y lo hacen pero en este caso es imperativo entonces a veces lo que hemos logrado en algunos casos es si es muy negativa la decisión de hematología de hacer la aspirada medula ósea vamos con oncología y ellos también están capacitados para hacer la aspirada medula ósea bien gracias doctor también por compartir con nosotros su apreciación ese punto de vista que son totalmente válidos también no sé si alguien más del auditorio tiene alguna observación o alguna acotación más que hacer bien me parece que no bueno esperamos entonces que el caso haya sido interesante y eleccionador para todos nosotros no solamente en la parte diagnóstica sino también en la parte argumentativa en la parte de discusión no sé si todavía el doctor Luis Carrasco estará nuestro apreción todavía se encontrará con nosotros ha sido una discusión muy enriquecedora y particularmente porque permite conocer los puntos de vista de diferentes personas y eso es lo que nos hace a todos crecer como médicos como especialistas y también ayuda bastante a los residentes a a poder ver diferentes puntos de vista y y cada uno tomará su conclusión y ya no hay más preguntas y si ya culminó su presentación doctor García le agradecemos por la por el tan interesante caso que nos ha traído el día de hoy y damos pues por finalizada la actividad bien muchas gracias a todos y les agradezco su tiempo y su participación gracias